Ok, los que entraron, ¿me oyen? Pueden escribir por el chat que me oyen. Ok, pues arrancamos. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre temas culturales. Soy Isabel Rosa, especialista en fondos externos del Instituto de Cultura puertorriqueña y seré su moderadora durante la tarde de hoy. Quiero aprovechar esta intervención para compartir algunas recomendaciones para que puedan disfrutar de esta conversación. En primer lugar, la conferencia está siendo grabada y luego podrán acceder a la misma a través de nuestro canal de YouTube. Como participante, no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas y respuestas para colocar en las mismas, al igual que sus inquietudes. Estas se contestarán luego por correo electrónico por nuestros conferenciantes. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con Mary Sellers, la Grants Management Specialist del National Endowment for the Arts bajo Challenge America, con Lolita Villanua, fundadora y directora artística de Andanza, y con Hazel Colón, directora de programas de Deepin Foundation. El tema que nos complace hoy son las solicitudes de fondos competitivos del National Endowment for the Arts y la plataforma Sin Fines PR. Primero avalará Mary Sellers, quien estará conversando sobre la oportunidad Challenge America, seguido por Lolita Villanua, quien estará conversando sobre su experiencia solicitando fondos del National Endowment for the Arts. Finalizaremos con Hazel Colón, directora de programas de Deepin Foundation, presentando la plataforma Sin Fines PR. All right, so vamos a arrancar. Los dejo ahora con Mary Sellers, del National Endowment for the Arts. Hey everyone, thanks so much for having me here today. I'm really excited to share with you a little bit about the Challenge America program at the National Endowment for the Arts. So as you may or may not know, the National Endowment for the Arts is the federal funder for the arts. So our main priority is grant making for arts programming across all disciplines across the country. And my goal here today really is sort of to demystify the National Endowment for the Arts grant making application process specifically for the Challenge America program. So I really want you to walk away from this knowing that the NEA is a funding resource for nonprofits, school districts, colleges, universities, local government, and federally recognized tribes. Also, we are able to fund about roughly 45% of the applications we receive. A lot of people think that number is a lot lower. So it's actually close to 50% of the applications we receive. We end up giving grants to and we welcome applications from across the country and from all of our territories as well. So the presentation I'm going to give is going to be focused a little bit more on Challenge America. But we are providing a link to just a really short video about the National Endowment for the Arts. It kind of gives a brief overview of sort of the economic impact of the arts, which a lot of you may know and sort of preaching to the choir here. But that link is there for you to look at another time. It's about a minute and a half. So you can take a look at that that you must meet in order to be eligible to apply for a National Endowment for the Arts grant. First, you have to be a nonprofit at the time of your application. If you're a nonprofit, you have to have three years of a history of arts programming. You must be in compliance with all of your reporting requirements if you've previously received awards. Unfortunately, we don't fund fiscal sponsors. But so you really have to be the one doing the work. However, we really encourage collaboration with local organizations and businesses. You must also provide a one-to-one cost share match of non-federal funds. And that match can be achieved in a variety of ways, including earned income through ticket sales or in-kind donations like space rental or salary match. So you can use that in a number of different ways. So at the Arts Endowment, we support projects. All of our funding is project-based support. So on the left-hand column, you'll see the different types of organizations that we fund. So as I mentioned earlier, nonprofits, local governments, educational institutions, tribal communities. And on the right is a column, a list of activities and entities that we do not fund. So that includes general operating support, facility construction or purchase, renovation. We also don't fund receptions and galas and parties. But there's more things that we can fund than we can't. So each application, as part of our review process, is reviewed by a citizen panel, which is made up of experts in the field. The panel is diverse in terms of geography, gender, ethnicity, and expertise. So if anyone here is interested in serving as a panelist or reader, we are always looking for more folks to be involved. So send me a message at the end of this, and I'd be happy to talk to you. And also, one thing that we offer as well is if you do submit an application, we follow up with the panelists' comments, and then we go over them with you so that you're able to really understand why you either scored really well or not didn't score as well. So that's a really important thing that we like people to know, that we do provide that feedback. So there are, just to provide you a little bit of overview, our biggest is our Grants for Arts projects. The one we're going to talk about today, which is Challenge America, and the Our Town program, as well as our research grant program. So today I'm really here to talk about the Challenge America program, and that's a program that supports mainly small and mid-sized organizations, and the goal of it is really to extend the reach of the arts for underserved populations, and how the Arts Endowment defines that is those who have opportunities, and how the Arts and the Arts are limited by geography, ethnicity, economics, or disability, or a combination of those four. We fund large projects and small projects, existing and new. Projects can be happening within your very local community. It can also be happening a little bit wider. It can also be collaborations with other states and internationally as well. And as I mentioned, I believe before, the grants require at least a one-to-one cost share match, and all of the grants are for a flat $10,000. So usually it's a $20,000 project. So the application deadline is actually coming up pretty soon. The first start part of it is due April the 9th, and then you'll be notified by December 2020, and then you can start your project as early as January 1st of 2021. So this category supports arts projects. And for this category specifically, you have to select one of three project types, which are listed here. So the first is the guest artist project type. And this is really where a guest artist is specifically engaged in a really intentional program for underserved communities. And we see this in a number of different ways. But really, it's any sort of program that will bring in a guest artist to collaborate. And there has to be one public event as part of that project type. And a guest artist has to be from outside the organization. So a regular company member or board member or staff wouldn't count as a guest artist. The second is the collaborative marketing campaign, which is really a project that includes the opportunity to develop a marketing tool to help promote arts to underserved audiences. And so that could be a website, that could be a calendar, a radio show, television, brochures, card rec, signage, wayfinding, any sort of marketing tool that you would use to make sure that your organization is reaching the underserved in your community. And then the third is the public art project type. And this is primarily visual art. So things such as murals, sculptures, multimedia, environmental art. So it can be either permanent or temporary, or temporary, depending on what your project, what you're trying to do with your project, but it is primarily visual art focused. And the this project type also requires evidence of involvement by the underserved community in either the planning or the design or the fabrication of the work. And it really, it has to include a professional lead artist, which you're required to identify in the application. So for all Challenge America projects, regardless of the type, they should be focused and really distinct projects that take over the take a certain period of time, and that are in limited geographic areas because it's a smaller grant program. So this slide just shows the 15 discipline areas that we fund. So you would choose the appropriate discipline based on the content of your project. And also, this is just a really pretty visual. So I wanted to share it as well. So there are two main review criteria that our applications are reviewed using. And those are artistic excellence and artistic merit. So the definitions and a little bit more information are published in our guidelines. So I didn't want to get too deep into them. But definitely take a look on our website. If you are applying, that's a really good way to understand how our readers and panelists are reviewing your applications. And reviewers are really looking primarily at work samples to judge artistic excellence. And for Challenge America, they're really looking at making sure that you are really intentionally engaging underserved audiences in the artistic merit sort of review criteria category. So organizations may only submit one application for Challenge America per year. That's a calendar year. And there are a few exceptions of that. So if you do have questions, you can contact us for those exceptions. But also, you can't apply to both the Challenge America and the Grants for Arts projects in the same calendar year. So if you are interested in the Grants for Arts projects category, you can certainly look into that. That deadline is in July. So you do have a little bit more time. It's also a category that tends to be a little bit more competitive, but it does work to serve underserved communities as well. Also, you can request a larger amount of funding through that grant program. So that's something to look into. And at the bottom of the slide, you'll see that there is a Challenge America applicants interested in applying for Grants for Arts projects. So there's a presentation that we have on our website that's all about, do I go with Challenge America or do I go with Grants for Arts projects? And so it breaks that down a little bit. If you're wanting to learn more, that's a quick way to do that, to look there. So now I'm going to just walk you through how to prepare and submit an application, or how to really get started. So the guidelines are published in the Apply for a Grant section of our website. Our website is arts.gov. So you'll go to Apply for a Grant. Then you will go to Grants for Organizations. And then you'll see the Challenge America category, and you'll want to select that. And then you'll want to read over the grant description, which is a lot of things that I am talking about here. And you'll go through a lot of the different links that are on the right side of the page under the To Apply box. And if you are deciding to apply, I would bookmark this on your computer because this is really where all of the information for the guidelines are. And it also provides a bunch of resources as well under the Applicant Resources box. So you'll, one piece that you'll really want to make sure you read through is the how to prepare and submit an application. And then you'll want to follow the links to Part 1 and Part 2. So there's two parts to each application. And you'll submit Part 1 by the April 9th deadline. And then Part 2, you'll have the opportunity to submit it between April 14th and April 21st. So the first step is really just contact information and a short little blurb about your project. The, really the, the main part of your narrative will be due on the 21st of April. So you have a little bit of time to get that together. So as I mentioned, you'll submit, uh, Part 1, um, which is the short sort of overview to Grants.gov. And you'll submit, uh, the Application for Domestic Assistance short form. Um, so this form, uh, collects information from your organization's legal name to address to contact information. Uh, you, you need to submit this in order to submit to Part 2. And you need to do it through Grants.gov. Um, if you don't have a DUNS number, uh, you need to get a DUNS number. And you also need to register with the System for Award Management, known as SAM.gov. And this process can take a little bit of time. So if you haven't done that already, you'll want to really start that right away. So make sure that you can get that application in on time. Um, and, uh, and you'll just want to make sure that your, you have your SAM.gov and your Grants.gov registration ready to go. We have a bunch of more resources, um, on our website about that. Or if you have any questions, I can answer those, um, offline. Um, and as a reminder, all of these systems are always free. Um, so just take that into consideration. If you see otherwise, that's not, uh, correct information. So a few days after the Grants.gov deadline, you will be able to move on to the Part 2, which you'll start, um, by, you'll submit by April 21st, but you can start as early as April 14th. Um, and that's when you'll be able to access our applicant portal, um, and you'll be able to enter our grant application form and you'll be able to upload items such as your work samples, as well as all of your narrative explanations and answers to all the questions that we're going to ask. It's essentially an online fillable form that you'll submit. Um, so that applicant portal will open, um, April 14th at 9am Eastern time, and it will close, uh, April 21st, 1159 Eastern time. And I know I'm mentioning that a lot, but that's just really important to remember those dates. Um, so even though you can't access the applicant portal until the 14th, all of the application questions and the list of items you'll need to upload are available right now on our website. So you'll want to locate these and select, uh, part two, submit an applicant, applicant portal. It's a PDF link. And we often see people download those, uh, potentially put them in word, go in, uh, answer all the questions. So they have those really prepared and ready to go by the 14th. And again, you'll see at the bottom, there's a resources box, um, which will find links to online tutorials. So you can actually experience the applicant portal before, um, before the 14th. So it gives you an idea of what it will visually look like. So here are some tips, um, to keep in mind as you prepare your application. Um, first, uh, read the guidelines and instructions before you begin. We know it's a lot to go through, um, but it's, it's really worth it to make sure that, um, you're not duplicating work. And we strongly encourage you to complete your registration with sam.gov and grants.gov right away. Um, and then as your review, as you're putting things together, um, keep in mind the review criteria that I mentioned, artistic excellence and artistic merit, and, um, just make sure that you've addressed each element of that criteria and all the questions they've answered. Um, and, uh, you want to also make sure that you choose appropriate work samples. So work samples should relate directly to your proposed project. So if you're doing a dance project, you'll want to make sure that you're providing, um, video. Uh, it's really lovely to have stills of, of dance projects, but we, in order to judge artistic excellence, we really need to see the video. Um, and it doesn't have to be overly professional quality just to give us a sense of, um, what a, uh, participant may experience. So, um, we, again, it doesn't have to be professionally produced. It can be something that, um, is shot and, uh, just to give us an idea and to show our readers, um, the artistic excellence that might, that might be part of your project. Um, and, um, and lastly, you'll want to make sure that, uh, that you upload only materials that we request. We limit our readers. We encourage them to only spend 20 minutes, uh, reviewing the work samples. So you want to make sure they're really careful of what you put in there so that they're really focusing on the right things. Um, things like letters of support or general promotion, um, is, can be really great to have, but if it's not directly relevant to your project, then you might just want to think about not including it and focusing on having really good work samples by, um, either artists that you know or artists that you plan to work with. So you also want to read through the items, um, in the applicant resources box, um, where you'll find a list of recent grants. So if you're looking for what, what, what has been funded previously, that gives you a good idea there as well as evaluation resources and sample application narratives from successful applicants that can be really helpful as well, just to see what, what we might be looking for in, in funding an application. So to close out the presentation, I just wanted to touch on a few frequently asked questions about Challenge America. Um, and there is a more detailed FAQ document on our website under the applicant resources that you can look at. Uh, but these are a few that we get quite often. So, um, the first is, how should I, uh, how should an organization describe an underserved audience? Well, first, um, you'll want to provide context to help your, help the readers understand your community as a whole. So it's location, the people in it, the people your organization is serving, the underserved audience that will be the focus of your project. So you'll want to include data such as demographics, census information, free and reduced lunch statistics, and other quantifiable data details. You'll also, um, want to explain how the project will engage with an underserved audience. So for instance, uh, are you going to be working with an organization who already has a strong relationship with the individuals you're trying to reach? Or are you going to bring in a guest artist who already has a strong following with the underserved community that you're trying to reach? Um, so are there, or even, uh, are there specific marketing or outreach activities that you're going to be doing to make sure that, um, this community, it feels welcome? Um, and then, uh, you'll, you'll want to include this in the intended audience section of your application. And you'll also want to remember that, uh, that our reviewers are coming from all over the countries and nearby territories. Uh, so they will not be familiar with your community at all. So, uh, you want to be really clear about who you're reaching and how you're going to do that with this project. So another question we get a lot is what is in an underserved audience. So, uh, we have a very tight sort of definition of that. Um, and we identify that as, uh, those who have barriers to the arts because of one of sort of four categories, uh, ethnicity, economics, disability, or geography. And so you need to describe at least one of those, um, and how they relate to the underserved audience, you can provide more. Um, but, uh, one example of an underserved audience. So for instance, if an organization worked with LGBTQ community, does that qualify as an underserved? Um, and the answer would be not necessarily, um, you would have to identify why they would fit into one of those four categories. Um, and we get this, a same similar question about veteran populations. Um, so just being veteran is not necessarily making you an underserved audience, but, um, if you're working with disabled veterans, then maybe that would make you, uh, an underserved audience. And, uh, another question, frequently asked question we get is, um, what do I do if I don't know who the guest artist will be? Can I still apply? So the answer for that would be yes. Uh, we know that you're writing application nearly a year before you're going to be doing the programming. So it's really not surprising at all that you may not have all of the details lined up perfectly in place, but you do want to be as specific as possible, um, as much as you can within reason. Our readers, reviewers know, um, they want to know sort of what the specific artists or productions or venues, or if you have specific distribution plans, um, et cetera. But if, uh, if you have, so if you have the artist confirmed, then you'll want to provide their, uh, biographical information about the artist or if you, and, and their work samples. And if you don't know the artist, but you have a few proposed artists, so a short list, you could provide those and just mark that they are proposed versus committed. Um, and if you have neither of those, then what you can do is use artists, um, who are of similar caliber that you've worked with previously, um, and, and explain, um, sort of the selection criteria and how you're going to be picking, uh, how you're going to be picking those guest artists that you may not know at this time. Um, so providing information about whether you're going to be doing an application or an RFP process, or is there an advisory board? So explaining some of those details and, um, and involving your community however you can in that process or however appropriate it is, um, can be a really good way to make up for the fact that you don't have that guest artist fully lined up. So yeah, so I, I just want to really thank you for your time and allowing me to share with you about the Challenge America program. And, um, this is all my contact information, and I'm super happy to talk to anyone about an application now or in the future, or if you have questions about other grant programs, I can, uh, connect you with any of my really fantastic colleagues. Um, so thanks again. Thank you so much, Mary. So now we're going to switch to Spanish. Ahora voy a presentar a Lolita Villanueva, quien va estar hablando sobre su experiencia solicitando fondos del Natural Endowment for the Arts, no bajo Challenge America, pero si bajo otras oportunidades de fondos pregunt utilis Brasilia, lo graze kompetitivos. Eh, Lolita va a subir su presentación y entonces va a estar compartiendo con nosotros su experiencia solicitando estos fondos federales a través de Andanza, no mencioné que es a través de Andanza. Ok. Hola, Lolita. Hola, hola a todos. Eh, si quieres podemos primero conversar sin la pequeña con eh, presentación Y justo al final, cuando hablemos sobre las producciones que se pueden lograr con este apoyo, ahí puedo enseñar algunas de las fotos. Ok, perfecto. Ok, Lolita, te pregunto, ¿cómo te enteraste de la oportunidad de fondos del National Endowment for the Arts? Bueno, mi relación con el National Endowment for the Arts ya tiene muchos años. El primer respaldo que recibimos fue en 2003, o sea, hace 17 años. No recuerdo exactamente cómo lo supe, pero creo que yo solicitaba siempre a los fondos de apoyo a las artes del Instituto de Cultura que reciben apoyo de National Endowment. Y me di cuenta que nosotros cumplíamos con los requisitos para solicitar directamente. Y lo hice. Excelente. ¿Qué fondos competitivos tú solicitas de National Endowment for the Arts? Siempre he solicitado, con excepción de una vez, en la categoría que antes se llamaba creatividad y ahora se llama Grants for Arts Project. Sería propuestas para proyectos artísticos. Una vez solicité una categoría que creo ya no existe, que era para un proyecto educativo. Eso se ha mezclado con otras categorías. Pero siempre para proyectos artísticos, que es la presentación y la creación de espectáculos. Excelente. Lolita, ¿cuánto tiempo te tomó escribir, redactar, prepararte para poder someter esta propuesta, el proceso antes de someter la propuesta? Mira, como para todo. La primera vez que uno solicita es la más tiempo que toma. Ahí uno le dedica, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo. Además que es en inglés, tienen requisitos distintos. Es bien importante bajar las instrucciones que mencionó Mary. Hacer todo antes, lo del Don's Number, lo de SAM, lo de Grants.gov, que eso antes no existía. Eso es bastante reciente. Y además lo van a necesitar para muchas otras propuestas, tanto federales como locales. Así que es bueno que de una vez lo hagan. Entonces esa primera vez toma tiempo, pero luego es rápido porque lo importante es mantener todos esos textos en un documento separado de Word y poder hacer cut and paste en varias partes que se repiten como la misión de la organización, la historia de la organización, el equipo, que si uno trabaja más o menos con las mismas personas. Así que luego se va agilizando. Yo la he hecho la primera parte. O sea, puedes hacer casi todo hasta en un día. Lo puedes hacer si te sientas muchas horas. Ahora, una segunda parte, que es la más compleja, que es la de ya subir los work samples, que son los videos, las fotos, la evidencia que va a mostrar tu trabajo. Eso toma un poco de tiempo. Y yo inclusive he tenido que llamar gente que me ayude. La última vez le pagué a un colega que se dedica a editar videos porque requiere unos formatos. Y eso va más allá de mis conocimientos. Pero sinceramente es la única vez que he llamado a alguien para hacerlo porque siempre antes lo hacía yo misma y lo editaba más o menos en la computadora y lo mandaba. Así que la primera parte de la información la pueden hacer bastante rápido, sobre todo ya la segunda vez que soliciten. Pero la de la evidencia, pues, se toma un poquito más. Perfecto. ¿Cuál fue la parte que más te dio trabajo? Mira, bueno, como dije, eso de los videos, el formato, sí, la segunda parte. Y también hay unas ciertas preguntas que son nuevas, que antes no existían, pero que están muy presentes en todas las propuestas ahora. Que es, por ejemplo, la medición de resultados, measurements, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros decimos, ¿y cómo vamos a medir los resultados del arte, verdad? Y el impacto del arte. Esa siempre es la gran pregunta. Pero uno puede tener medidas cuantitativas y algunas medidas cualitativas. Ellos nunca me han requerido, ¿verdad? Una investigación exhaustiva. Pero uno debería siempre aspirar a poder probar que lo que uno hizo impactó a un grupo de personas y de alguna forma describir cómo. Entonces, hay que pensar en eso. ¿Cómo tú vas a medir ese impacto que tú quieres crear? También la parte técnica de subir los videos. Y, por último, un poquito que hay que cogerle el truco a las plataformas con las que ellos trabajan de Grants.gov. Porque ellos tienen unos formularios que van a ustedes ver, Workspace, todo eso es nuevo. Y lo llenas, entonces después tienes que entrar para buscar las cartas que te llegan. Pero es cuestión de práctica. Yo siempre estoy buscando las instrucciones. Por más que lo llenes, siempre es bueno tener las instrucciones y usarlas. Excelente. Lolita, ¿cómo tú identificaste el pareo para tus proyectos? Sí. Mira, cuando uno llena una propuesta, por lo general, uno no tiene muchos fondos garantizados todavía. Así que yo pongo, cuando la lleno, las otras propuestas que o he sometido o que quiero someter. Y también contribuciones en género. Si yo tengo un coreógrafo que va a colaborar con una coreografía sin cobrarme, pues eso es una contribución en género. Eso es algo que puede servir de pareo. Entonces, en esas propuestas que tú tienes la intención de llenar, pero no sabes si te las van a aprobar, ellos te preguntan si esos fondos están asegurados, secured o estimados. Y tú puedes ponerlo, mira, son fondos estimados y después tú ves con la boletería, los en género. O sea, ¿quién le pone precio al trabajo de un artista? El artista, siempre va a haber una forma de parear en lo que te van a otorgar. Entre los en género, la boletería y todas las otras propuestas que uno llena. Perfecto. Lolita, cuéntanos, ¿cuál fue la duración de tus propuestas? ¿Las pediste por un periodo de tres meses, un año? Yo cada vez las extiendo más, porque aunque sean para un proyecto específico, por ejemplo, si voy a hacer un espectáculo en diciembre, como el último que pedí fue para lo que presentamos en Andanza en el Museo de Arte Contemporáneo en diciembre, que muchos de ustedes quizás ya fueron a ese evento. Pues el espectáculo es en diciembre, pero eso no se empieza a montar en diciembre. Eso se empieza a montar, a coordinar, a crear, a veces desde octubre a septiembre. Así que yo, para ir a la segura, veo cuáles son las fechas posibles del proyecto, de la propuesta. Si dice que los fondos pueden empezar a ser usados desde agosto, pues yo le pongo primero de agosto. Pero el proyecto se empezará a coordinar y preparar hasta diciembre. ¿Y cuándo termina? Le doy por lo menos un mes y medio después de que termine, para darme tiempo a pagar, a estar tranquila con la cuestión de tanto de los pagos como del informe. Después tienes tres meses, por ejemplo, ese que yo hice de diciembre. Yo creo que puse que empezaba en septiembre y terminaba a finales de enero. ¿Verdad? Para darme tiempo ahí en enero. Y el informe tengo para llenarlo hasta abril, tres meses. Así que no pongan el final muy cerca de la fecha, que eso yo lo hacía antes. Lo ponía todo muy cerca porque estás corriendo entre terminar el proyecto y pagar y hacer los informes y todo. ¿Verdad? Tienes un lapso de tiempo. Y estás cómodo, perfecto. Bueno, entonces, no sé si habrá que subir las fotos para enseñar cuáles fueron los logros. No hay mucho tiempo, pero rápidamente. Sí, sí. Ok. La hecho. ¿Lo ves? Sí. Muy bien. Bueno, esa soy yo. Aquí, esto fue lo que presentamos ahora en diciembre. ¿Ves? Andanse en el Museo de Arte Contemporáneo. Y, pues, recibimos con ese dinero, yo le pagué a los bailarines, pagué luces, el equipo, ¿verdad? Que uno alquila, tarima, diferentes gastos. Entonces, esta es la tarjeta de promoción. Fíjense que en la parte de atrás de la tarjeta, tiene que estar bien claramente el logo. Eso es bien importante. Y el reconocimiento escrito, este evento ha sido posible en parte gracias al apoyo en National Endowment for the Arts. No va a estar el logo, hay que escribir también esa oración en todo, en todo lo que hagan. Entonces, pues, ese es uno de los proyectos. Es importante también, ellos preguntan siempre si el sitio donde tú vas a presentar tu proyecto es accesible a las personas. O sea, si hay rampas. Nosotros, por ejemplo, en el MAC, en el museo, siempre, esto es bastante nuevo, pero ya hace como cuatro o cinco años que lo hacemos, tengo un intérprete de lenguaje de señas. Así que está tener esa conciencia y crearla en el público de que nuestros eventos tienen que ser accesibles. Pues, esto fue una de las presentaciones que hicimos en el MAC, aunque esta foto no es del MAC, es de justo antes en un teatro, pero la presentamos para el público allí. Y está también, que es Andanza. Este es el evento en el Museo de Arte Contemporáneo. Así que, pues, gracias a ese apoyo, este año, pues, pudimos hacerlo nuevamente. Y aquí es este, este más viejito, este es de 2013. ¿Ves? Antes el logo era diferente. Mírenlo abajo en el cartel y la frase de reconocimiento. Eso sería, por ahora, todo. Y exhortarlos a que se aventuren, es difícil la primera vez. No difícil, toma tiempo, pero no es difícil. Toma tiempo, pero luego van a poder hacerlo. Y hay muchas convocatorias durante el año. Hay casi siempre como de esa de creación de proyectos, hay como dos al año diferentes. Así que si no pueden ahora, la hacen después y así. Excelente, Lolita. Has dado cátedra aquí de cómo se escriben y someten propuestas y cómo se administran. Te voy a llevar a todos los talleres que yo dé. Así que gracias, Lolita, por todo tu insumo. Ha sido excelente. Te felicito también por tu carrera, al igual que tu entidad. Y muchas gracias. Y ahora vamos... Gracias, colega. Y ahora vamos a pasar con la señora Geisel Colón de Fundación Titín, quien va a presentar para beneficios de esas entidades sin fines de lucro, la plataforma Sin Fines PR. Buenas tardes. Saludos a todos los que están presentes y un millón de gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña, primero, por facilitar esta fabulosa iniciativa. Gracias, Mary, por una muy productiva y muy buena presentación. Mil gracias, Lolita, y un millón de gracias a Isabel y a Ailda por estar manejando y produciendo todo esto. Yo estoy aquí hoy porque quiero hablarles de una iniciativa programática de la Fundación Titín, que está bajo uno de los lineamientos estratégicos de nuestra fundación, que es el fortalecimiento del tercer sector. Y hemos desarrollado una serie de iniciativas programáticas para atender este pilar de la fundación. La fundación tradicionalmente se ha enfocado en todo lo que tiene que ver con bienestar social, educación, becas a estudiantes, escolares universitarios, y todo lo que tiene que ver con acceso a las artes y la cultura aquí en Puerto Rico. Esta plataforma Sin Fines PR, antes de iniciar y mostrar y navegar con ustedes la plataforma, les quería adelantar, que básicamente es un repositorio digital, es una plataforma digital que contiene una gran base de datos centralizada de todas las organizaciones Sin Fines de Lucro aquí en Puerto Rico. Bueno, no todas, sino las que hemos logrado integrar hasta ahora, gracias a esfuerzos y colaboraciones con todas las listas de organizaciones Sin Fines de Lucro con exención contributiva local, provistas por el Departamento de Estado, y provistas también por el Departamento de Hacienda, junto a otros colaboradores también locales. Voy a proyectar ahora mismo aquí la plataforma para que la puedan navegar conmigo. Por aquí va. Aquí estamos. Bien importante señalar que el nombre o la dirección realmente de la plataforma es sinfinespr.org, para todos los que puedan visitarla luego y le echen un vistazo. Esta es básicamente la plantilla principal en la que cae la plataforma, y como pueden ver, tienen aquí pues un buscador en donde pueden seleccionar las categorías, que ahora mismo hay varias, entre ellas, arte y cultura, educación, salud, ambiente, vivienda, economía y finanzas, y también puedes hacer una búsqueda más detallada por pueblos o regiones. Es bien importante señalar que durante las próximas semanas vamos a estar lanzando una nueva categoría, que es la categoría de fundaciones locales aquí en Puerto Rico. Y esto es bien importante porque va a permitir que todas las organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a una información centralizada sobre convocatoria, sobre enfoques estratégicos de todas las fundaciones locales aquí en Puerto Rico, y maximizar pues el tiempo que uno tiene para registrarse y para un poco como planificar cuáles son los donativos a los que uno va a acceder anualmente. Cabe señalar, y quiero destacar que esa categoría va a estar en vivo gracias a una alianza con la Fundación Flamboyán, quien históricamente había hecho el famoso inventario, el registro de fundaciones locales de manera análoga, y ahora a través de una alianza con nosotros, pues lo vamos a poder tener digital. Voy a ir rapidito para que vean un poco de qué va la plataforma. Aquí entramos a la sección de Arte y Cultura, usted puede buscar las organizaciones, y aquí un poco este es el formato que tienen los perfiles de las organizaciones registradas, podríamos entrar a uno, vamos a entrar a este, y consta un poco como el logo, la descripción de la organización, la información de contacto, se trata de actualizar todo el tiempo, y unos documentos medulares dentro de la plataforma que constan del número de registros en departamento de estado, su certificado de cumplimiento, su certificado de extensión contributiva local o federal, la que sea que usted tenga. El gran beneficio de tener toda esta información centralizada y que usted como organización se registre dentro de la plataforma, es que prospectivamente la plataforma se va a seguir nutriendo de nuevas audiencias, tanto de las fundaciones locales como agencias federales que queremos y estamos acercando las plataformas, así como fundaciones en los Estados Unidos, para poder seleccionar y saber de antemano si su organización, número uno, qué está haciendo, si está activa aquí en Puerto Rico, y si cumple con los requisitos medulares para proveer algún tipo de donativo, subvención o financiamiento, en ese sentido. Y al mismo tiempo, para la ciudadanía en general y la audiencia del público en general, pues es una plataforma bien valiosa, porque de esta manera usted puede dar dar a conocer sus programas en que usted se especializa y la ciudadanía puede dar con usted de manera más rápida, sencilla y eficaz. Si usted no está registrado, tiene una organización sin fines de lucro y está haciendo un trabajo aquí en Puerto Rico, yo los invito y los exhorto a que visiten la página, vayan aquí a la pestaña de añadir y completando una plantilla súper básica y sencilla, pueden registrar a su organización, no les toma, honestamente, más de cinco minutos contestar a este breve cuestionario, llenar la plantilla, poner sus enlaces a sus cuentas y perfiles en Instagram, en YouTube, y incluir la información que se le solicita. Una vez usted haga todo esto, esto va a pasar a una persona que va a estar evaluando su caso y va a determinar la aprobación y publicación de su organización aquí en el perfil, en la plataforma de Sin Fines PR. Si usted tiene cualquier duda, cualquier inquietud, si hay algún error de repente en la publicación usted entra y ve que en su perfil de su organización hay algún error, no duden en contactarnos, lo puede hacer a través de la página también, o enviando un correo electrónico a info at arroba sinfinespr.org o a mi email directamente hcolón at titinpr.org. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hazel. Gracias a Mary y a Lolita por su excelente... por toda la información que nos proveyeron. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario? Do you have any comments, Mary, that you would like to respond to or provide about the presentation? Lolita just gave an excellent presentation. I mean, she should be like the spokesperson here for the artworks part. She's amazing. Yo voy a correr a inscribirme en Sin Fines. Que ya vi que Andanza no está. Sí está. Yo la he estado chequeando junto antes de entrar y dije, ¿cómo es posible que Andanza no está? Así que, por favor, reístrate que te necesitamos ahí para todos los... La tengo aquí al lado en otra computadora. Lo voy a hacer. Gracias. Super. A ti, a tus órdenes y a las órdenes de todos los participantes también acá. Excelente. Pues, déjame ver si tengo algo más que se me ocurre preguntarle a Lolita, que es la que tiene experiencia aquí solicitando fondos, pero ya cubrió todos los temas. No se me ocurre nada. Mary, ¿crees que hay suficiente tiempo para las personas para aplicar para financiar even though the deadline is in April 9? So, that's a good question. I think so. If you reach out to me and we can talk a little bit more, if the deadline in April makes you nervous for Challenge America, then I would recommend looking at grants for arts projects. So, that's another option. But if you have your project kind of ready to go and you can kind of pull something together, I don't think it's impossible. But, yeah, the one thing that I was going to say is a lot of times we're the National Network of the Arts, so people think that we're unapproachable, but we try to be really approachable. So, if people have questions, please, I encourage you to reach out to me via email or give me a call. I'd be happy to go over any piece of the application process that was confusing or that needs additional clarity, it's not at all a super intuitive process, and I understand that because I've asked for grants from the NEA before I worked here, so, yeah, I just like to remind people that we're super friendly, so call us. The NEA really is friendly, I have to say. I want to mention if I can, that although one has to dedicate a time to fill that proposal, the part of the information is relatively simple, because once they select you have a lot of trust in you and in your organization, that you're going to make a good use of those funds and you don't have to make a copy of the 1,000 checks that you did, you don't have to send a lot of that you of really your creation, what you presented, what happened, and that is cool. So, maybe after you pass the first step of the proposal and you are accepted, you then entras in a circle that is of support and of confidence. Excelente, muchas gracias Lolita por tu insumo divino, así que gracias, porque ha sido todo sumamente al grano de lo que conlleva redactar, yo me dedico a redactar y sí, creeme, ha estado excelente todo lo que, toda tu aportación. así que gracias, Mary, Lolita y Hazel, estaremos respondiendo a las preguntas de los participantes por correo electrónico, aparecen en la sección del Zoom webinar chat, igualmente se estarán enviando por email en los comentarios, el video entiendo que va a estar por YouTube. Ok, para finalizar, una vez más, quiero agradecer a los panelistas, aprovecho esta oportunidad para compartirles la invitación a través del chat a la próxima conferencia del mes de marzo, que se llevará a cabo el martes 31 de 2020, de 6 a 7 con la doctora Carmen Alicia Morales Castro con su presentación La Ciudad de San Juan Mudanza y Fundación. Quedo sin más, me despido por lo pronto y agradecida de poder compartir con ustedes en estas tardes repletas de cultura, nos vemos el martes, el viernes, en el próximo, el viernes, el martes, en el próximo coloqueo. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Thank you, Mary. Bye. Thank you. Bye, everyone.